En una verdadera fiesta comunal, se transformó la instalación de la primera piedra de las obras para construir el anhelado alcantarillado, que beneficiará a cerca de 500 familias, además del CESFAM y el edificio municipal de Leyera. Así es, un día histórico, lo ha dicho el alcalde, lo han representado acá los habitantes de la comuna de Leyera. La verdad estamos felices de poder venir y dar noticias como esta. Es para lo que nos ha mandatado el presidente Piñera, para llegar con soluciones, para trabajar intensamente en la calidad de vida de las personas. Y un alcantarillado, alcalde por cierto, que es parte importante en la calidad de vida de la gente. Estamos muy contentos, agradecemos al gobierno regional también, porque son de donde salen los dineros para poder financiar este proyecto. Y nada, decirle a Leyera que estamos trabajando, que vamos a seguir trabajando, en conjunto con el alcalde, en conjunto con los parlamentarios, de poder hacer que la calidad de vida vaya siempre, siempre mejor. Este proyecto, esperado por la comuna durante más de 100 años, es financiado por el gobierno regional, con una inversión superior a los 5.400 millones de pesos, surgiendo de la constante demanda por parte de los vecinos. Bueno, significa mejoramiento en su calidad de vida, significa mejoramiento en sus condiciones de vida, significa pavimentación de calles, casetas sanitarias, uniones domiciliarias, una planta heledadora, significa agua para poder hacer agricultura, porque el agua se va a reutilizar, el agua tratada. Por lo tanto, significa muchas cosas, pero lo más importante significa que aquí hay una capacidad de gestión tremenda. Nos vimos vulnerados anteriormente con este proyecto, y hoy día lo hemos reflotado, lo hemos sacado adelante, con la voluntad de nuestra intendenta, en este gobierno del presidente Piñera, estamos sacando adelante este proyecto. Estamos muy contentos como municipio, como comuna, porque sabemos que esta es una de las obras más importantes de nuestra administración, y obviamente del gobierno regional de Coquina. La higuera hoy cuenta con una población superior a los 4.200 habitantes, de los que más de 1.900 serán beneficiados con este alcantarillado, que se construirá en el centro urbano, con un plazo de 630 días para finalizar las obras, que contemplan la instalación de más de 10.000 metros de tuberías para el sistema de recolección de aguas hervidas, las que serán conducidas a la planta de tratamiento, además de la construcción de 166 casetas sanitarias, 30 nuevos baños y soluciones intermedias y arranques de alcantarillado. En lo particular, muy contento, a mí como intendente me tocó trabajar con el alcalde de Callequillo, en una primera etapa, donde aprobamos un proyecto más primitivo, que lamentablemente, por distintas razones, no se pudo concretar, y que hoy día, nuevamente, se está concretando en el segundo gobierno del presidente Piñera. Así que, muy contento, yo creo que la higuera, que ha sido una comuna que ha tenido muchas complicaciones en el último tiempo, va a poder tener, por fin, un alcantarillado que la va a poder llevar a un desarrollo que es muy importante para su habitante. No puede ser que hablemos de la higuera como un centro turístico, vendamos, otros traten de vender la higuera como el paraíso turístico de la región, y ni siquiera se hayan preocupado de tener un alcantarillado, que es lo básico, ya, de toda comuna para tener una buena calidad de vida. Así que, tremendamente feliz que en vísperas del 18, estemos poniendo la primera piedra de una obra tan importante y tan emblemática en esta comuna. Finalmente, uno de los elementos innovadores de este proyecto es que considera un sistema de elevación de aguas tratadas que dirige hasta el estanque regulador ubicado en el sector de la Iglesia de la Merced para llevar las aguas a su disposición final, que será el riego de cultivos de olivos en el sector norte de la localidad, particularidad que fue destacada por la comunidad. Bueno, Presidenta de la Junta de Vecinos, Inés González Velasco, para nosotros es un anhelo esperado por tantos años, lo decía nuestro Presidente de la Junta del Agua Potable, también tenemos un partido doble, también somos dirigentes del Agua Potable, pero para los 1989 habitantes de nuestra localidad de Liguera, esto sí va a ser un desarrollo para la comuna, sí va a ser un desarrollo y la puerta de desarrollo para todo el resto de la comuna también. La satisfacción de nuestros vecinos es enorme, para los futuros niños de nuestra comuna, nosotros más que nada es agradecer a la autoridad comunal por la gestión, hay una gestión enorme realizada, y creemos que es un anhelo, y el día de mañana cuando esto se concrete, vamos a hablar de desarrollo y de urbanización en nuestra comuna. Para nosotros significa una gran gestión por parte del municipio de Liguera, una gran gestión por parte del gobierno regional, y para nosotros como Comité APR de la Liguera significa un tremendo desafío, pero también oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades de mejorar nuestra calidad de vida, entonces de esa manera nosotros tomamos este proyecto, tomando esa oportunidad y que en beneficio de las futuras generaciones.